¡Qué guagua ya ves, amigo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Dice qué bonita! A lo mejor así se quitan el peso encima, no tienen que estar dando de comer. Así no, ¿cuándo aprenden? Gracias, Juan. ¿Qué pasa si te comienes, ya ves? No, no, se te hace un poco más caldo. ¡Pero! ¡Venga! ¿Qué le echó un aire? ¡Mmm! ¡Mami, mamá! la servilleta ve toma la servilleta ve la servilleta ve ya para mi para mi mamá para ti también come come para grabarte come come